Buenos días con todos, mi nombre es Rubisa Elcorica Sanco, soy estudiante de cuarto grado A de la institución educativa Coronel Francisco Balonés y Cervantes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi historieta que trata de un personaje ilustre de la ciudad de Requipa. Su nombre es Honorio Ramón Francisco Delgado Espinosa. Él nació en la ciudad de Requipa el 27 de septiembre de 1892. Sus padres fueron Juan Ramón Delgado y Luis Espinosa. Él fue uno de los primeros en difundir las teorías psicoanalíticas en el Perú y también es uno de los médicos reconocidos y exitosos. A continuación presentamos el vídeo. Hola Rubi. Hola Pablo. Te estaba buscando para que me hagas un favor. Dime Pablo, ¿de qué se trata? Pues quisiera saber sobre la vida y obra del Dr. Honorio Delgado Espinosa. Está bien, vamos caminando. ¡Genial! Pablo. El doctor nació en Arequipa el 27 de septiembre de 1892. Fue un médico psiquiatra, filósofo, educador, lingüista y biólogo. Me imagino que sus primeros años estudió en Arequipa. Así es, estudió en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, luego ciencias naturales en la Universidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa. En 1912 estudió aquí en la Facultad de Medicina de San Fernando de Lima. Qué bien, se graduó de médico. Sí, recibió el premio La Contenta, el cual se otorgaba al mejor alumno de medicina. También se graduó como doctor en Medicina en 1920 y en Ciencias Naturales en 1923. Creo que también ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, en 1922 fue catedrático de patología general y desde 1930 y por largos años fue docente de la especialidad de psiquiatría. Definitivamente, fue un hombre bien preparado. Aquí estamos en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, del cual el doctor Honorio Delgado fue uno de los fundadores en 1962. ¿Es cierto que fue el primer en difundir las teorías psicoanalíticas en el Perú? Es correcto, también fue uno de los primeros en difundir en el Perú las ideas del movimiento de higiene mental. Honorio Delgado es también considerado como uno de los fundadores de la psicología en el Perú. Seguro que también tiene producción bibliográfica. A lo largo de su vida, Honorio Delgado publicó cerca de 400 apículos y 20 libros. Esta fue la casa del doctor Delgado por las décadas de 40, 50 y 60. La llamaba la chacra de la chacra en Atelima. ¿Es la imagen del doctor Honorio Delgado? Efectivamente, el doctor Honorio Delgado en su casa. Es la tumba del doctor Honorio Delgado en el cementerio El Ángel. Sin duda, fue un arquipenio destacado y un ejemplo a seguir. Actualmente, en su memoria, varias instituciones llevan su nombre. ¿Qué instituciones llevan su nombre? La institución educativa Honorio Delgado Espinosa. El Instituto Superior Honorio Delgado Espinosa. El Hospital Honorio Delgado Espinosa. Gracias, Rubí, por la información. Ciertamente, es uno de los más grandes valores de la psiquiatría peruana. Los arquipeños nos debemos sentir muy orgullosos. Gracias, Rubí. Gracias, Rubí. Gracias.